¡Apera, princesa! Es que no traes ropa de pool, ya ando. A ver la princesita. ¡Go, princesa! ¡Go! ¡Go, princesa! ¡Go! ¡Go, princesa! ¡Go! ¡Go, princesa! ¿Ande lo queda? ¡Gracias! ¡Get the floaty, princesa! ¡Go, keep going! ¡Ike-Ike! ¡Go! ¡Go! ¡Go, princesa! Me mueve el agua, ya ni, me mueve el agua, ya ni. En el back, ya ni en el back. ¡Get it! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, flotee! ¡Dale, flotee! ¡Ya, hazlo it with the flotee!